Gracias a Drácula por su participación Vamos con el siguiente premio por allá de Consolación Allá para la princesa Princesa que viene de Morado Eres tú, ya te vimos Tú, la princesa de Morado El premio de Consolación ¡Aplausos! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias Por su participación a la princesa de Morado Gracias, a pesar de que es una niña Ella está por ahí Participando Y pues agradecerles El siguiente premio de Consolación Por ahí es para nuestra Diabrita de Salonche ¡Aplausos! Muchísimas gracias ¿Y a Rosy cómo se llama? La niña La niña mandí Ok La calabacita es Mariana El siguiente premio de Consolación allá Para la niña del bandil Pase usted a su premio de Consolación ¡Aplausos, señoras! Muchísimas gracias Por su participación Que ya se vayan retirando, ¿eh? No Ok A la niña por allá que viene Calabacita también Por la blusita de rayas El premio de Consolación por ahí Y un antifaz por ahí hermoso Pase usted por su premio de Consolación ¡Aplausos, señores! Otro premio por allá de Consolación Allá para el payasito Por ahí corriendo Con la máscara de bobo Y la gorra lujo ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! El siguiente por allá es... ¡Catril! ¡Catril! ¡No! ¡Miguel! ¡Miguel de Coco! No sabemos por ahí de quién viene Pero... ¡Miguel de Coco! ¡Miguel de Coco! ¡Trae una carita por ahí de Coco! ¡Es el Coco! ¡Es el Coco! ¡Adelante, María Coco! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! 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 ¡Que se vayan los hotelos! Bueno, vamos a pedir por ahí... Que pasen a sus lugares... Por ahí los disfrazados que ya recibieron por ahí sus premios ¡Aplausos para ellos, señores! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos! Los que ya recibieron por ahí el premio de consolación ¡Vamos a quedarnos por ahí con el primerísimo! ¡Segundo y tercer lugar! ¡Qué dice el público! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Lo primero tengo! ¡Bueno! ¡Por ahí tenemos el primer lugar! ¡Gracias! y tercer lugar pero yo no soy el encargado de madurarnos a ellos pero si quiero pedirles un fuerte y canadroso aplauso para los tres señores pues te las palmas y que gane el mejor vamos a dejar para allá los micrófonos a la mesa por allá del jurado calificador por ahí nos van a dar el venerito final del primer, segundo y tercer lugar ¿ok? y esas palmas señores vamos a pasar para allá los micrófonos para que gane el tercer lugar y el tercer lugar los tiene esta noche la catrina la catrina aplausos y aquí está el jurado para la catrina el tercerísimo lugar el tercer lugar lo tiene mi amigo segundo lugar el tercer lugar el tercer lugar el grupo de fantasmas el tercer lugar y el tercer lugar el tercer lugar y el tercer lugar el tercer lugar gracias a todos los que participaron trayendo un kilo de ayuda Muchas gracias, gracias al beneficio de las familias más necesitadas.